En este momento, en nombre de la Iglesia Neuquina y de muchas otras personas, nuestro dolor ante el fallo de la Corte Suprema de la Nación, conocido ayer, 7 de julio de 2015, acerca de la posibilidad de que se aplicara la Ley de Muerte Digna a Marcelo Díez. Como también me hago eco de la sensación de paz que cundió en todos cuando pocas horas más tarde se supo que la vida de Marcelo entre nosotros se había cerrado en una forma natural, en el Instituto CEMIC, por designio de Dios que ama la vida y no creó la muerte. En estos últimos años, Marcelo formó parte del conocimiento, afecto y oración de mucha gente de Neuquén. Sobre todo lo fue para la dirección, médicos, enfermeros, huéspedes hospitalizados, voluntarios y todo el personal del UNCE, que constituyeron para él su ámbito familiar. Seguimos testificando que Marcelo no estaba sometido a ninguna práctica médica extraordinaria o desproporcionada o de ensañamiento terapéutico que prolongara artificialmente su vida. Todos los que directa o indirectamente han tenido contacto con él saben que afirmar lo contrario no corresponde a la verdad.